José Ángel Iribar Cortajarena es un exfutbolista y exentrenador. Fue portero del Athletic Club entre 1962 y 1979, con el que ganó dos campeonatos de Copa y un trofeo Zamora. Además, entre 1964 y 1976 fue el guardameta titular de la selección española con la que ganó la Eurocopa de 1964.